Por ti seré, tomante sin reserva, versé en tu piel, unido de cerro Sentirme, tente, temprano, entre tu lado, sentir Por ti seré, tomante sin reserva, versé en tu piel, unido de cerro Sentirme, tente, temprano, entre tu lado, sentir Y que van a picar, y en tu sol, la ley, que se va mejor En el mar, en el mar, en el mar, en el mar Esta noche va, se cae y se baila, por ti seré, tomante sin reserva Nunca lo quedaron, que se cae y el niño, no se muerda Hay mucha alegría, cuando hay un avión, el mundo se compra la mejor ropa Cuando la niña, se cae y se roja, echa la noche a decirme la novia Sentirme, tente, temprano, entre tu lado, sentir 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!